Ya conocemos los buff y nerf a campeones y objetos que sucederán para el parche 13.16 Los campeones que recibirán un buff son Milio, Lucian, Lulu, Karma, Caitlyn, Wukong, Brand, Akali, Echo y Silas Por otro lado, los campeones que sufrirán un nerf son En cuanto a los objetos, aquellos que recibirán mejoras son En los próximos días conoceremos los cambios que Riot implementará En cada uno de ellos No olvidemos que el parche 13.16 llegará a los servidores oficiales el 16 de agosto de 2023 Si te interesa estar al día con la novedad de League of Legends Sígueme, aquí solo hablamos de eso